Los diferenciales de la línea 2, amigas y amigos, son, en otras palabras, muy malos, muy malos. Estos diferenciales de la línea 2, de los tres de la línea 2, han tenido descomposturas de origen. Primero salía el aceite, se calentaban muchísimo los diferenciales, eran diferenciales muy parecidas a los de los camiones, se tuvieron que poner radiadores osquizos, es decir, fuera del propio diferencial, tenemos actos voltaicos dentro del propio diferencial que se descomponen y se están desplechando. Vamos a comprar con el proveedor de origen, es decir, con la empresa que fabrica estos diferenciales, pero diferenciales modificados y más baratos de los que se había contemplado con el tema para arreglar los diferenciales. En lugar de arreglar los diferenciales, nos vamos a comprar nuevos, nos vamos a cambiar nuevos y nos vamos a tener importantes ahorros. Compromiso número 3. Dejorar los tiempos de recorrido de las líneas 4, 5, 6 y 9, mediante la modernización del sistema de tracción frenado de los 25 trenes que están en operación. Les comento que la inversión comprometida se hizo en 2014 con la empresa francesa Alstom. Se realizó en multimoneda dólares, euros y pesos. En la fecha de su contratación el monto equivalía a 5.800 millones de pesos, pero el tipo de cambio actual es de 6.600 millones, por lo que se registra un sobrecosto del 14%. Por ello, he girado instrucciones para no hacer más compromisos de moneda extranjera. Vamos a hacerlos de esta manera. Este contrato ya está en ejecución. Hemos recibido 9 trenes ya de este compromiso. Están reparados, están funcionando, están funcionando bien. Y vamos a recibir un tren y medio mensual. Y dirán, ¿cómo la van a hacer para recibir un tren y medio? En un mes recibiremos un tren y en el siguiente mes dos trenes. Y entonces vamos a recibir por medio un tren y medio mensual. Ya nos vamos a entregar nuestros trenes de esa manera. Hasta el día de hoy se han recibido 9 trenes con 6 carros, modernizados en los 4 sistemas que presentaban mayor problemática, tracción frenado, generación de aire, generación de energía y sistemas de puertas. Lo ideal es de que en este contrato hubiera iniciado con trenes de 9 carros, por lo que estamos en proceso de modificarlo, platicando con la empresa Alstom, y vamos bien, los siguientes meses habremos de recibir primero los trenes de 9 carros, que son más urgentes, y luego, al final, los trenes de 6 carros. Con propósito número 4. Con respecto a la remodelación de días de la línea A, ya se prohibió al 100% el trazo y perfil, así como los trabajos de obra civil, de rehabilitación, de cajón estructural, de reconstrucción de las puntas. Ello permitió reabrir, a finales del año pasado, 5 estaciones de la línea A, y eliminar reducciones de velocidad. Asimismo, se ha hecho trabajo de mejoramiento del suelo en zonas críticas, en el caso de la línea, actualmente se sustituye balasto, cementado, 6 kilómetros de riel, y se da mantenimiento al sistema de alineación eléctrica de trenes. Era una línea muy crítica, estaban suspendidos 5 estaciones, como ustedes saben, la línea está dando ya un muy buen servicio, habremos de mejorarlo todavía, acabamos de cambiar una máquina de perfiladora que se encontraba en los caídos de clava, teníamos que desarmar el tren en la línea A, en Pantitlán, desarmábamos el Zaragoza, desarmábamos los trenes, llevábamos los bollis a Tlalhuac, los repertinábamos ahí y regresábamos. Esa mayora costaba aproximadamente 800 mil pesos, a un millón de pesos, cada tren, porque recordemos que tenían de 6 o 9 trenes y de vagones, teníamos que desarmarlos y llevarlos a Tlalhuac y regresarlos. Ahora ya pusimos en servicio la repertinadora, está trabajándose prácticamente el tiempo completo, y ya los trenes de la línea A están teniendo su mantenimiento adecuado. Compromiso número 5. En cuanto a la reparación de 105 trenes fuera de servicio, se han llevado a cabo diversos procesos de contratación para refaccionamiento y servicio de más de 7 mil conceptos de los 10 sistemas principales de los trenes. A la fecha, se han realizado 28 trenes y están 60 en proceso, ejerciéndose con 894 millones. Compromiso 6. El proyecto de incorporar 7 trenes externos de la línea A. En la etapa de contratación iniciará en 2016 con 200 millones de pesos para servicios de electrónica y tracciones de frenado. El monto estimado para la totalidad de estos trenes se calculó de origen en 1.050 millones de pesos. Este proyecto concluirá en el 2018. Con proceso 7. Que nos refiere a renovar íntegramente la línea 1 y remodelar sus estaciones. Hay un avance del 85% del proyecto ejecutivo para la rehabilitación y el reforzamiento del cajón del metro, incluyendo el sistema de vías. Es muy importante, amigas y amigos, esto no se ve, pero por eso hay que decirlo y comentarlo por todos ustedes. El túnel de la línea 1 es el más antiguo de todos. Tiene 48 años de construido. Vamos a tener 47 años de servicio. Por lo tanto, tiene 48 años de túnel. El principal enemigo de un túnel es la humedad. ¿Por qué? Porque está estructurado con concreto armado. El concreto armado es una mezcla de acero con cemento. El acero aguanta de una manera muy importante la compresión, pero no aguanta el estiramiento o la tensión. Si ustedes tomaran un bloque de cemento, lo pueden descomprimir y aguantan muchas toneladas, pero si lo quieren separar se va a romper porque no aguanta mucho la tensión. El acero es al revés. El acero aguanta mucho la tensión, pero no aguanta, no soporta la compresión y por eso se dobla. El concreto armado es la mezcla de cemento y acero. El acero tiene una desventaja. Se oxida si está con intemperie o está con humedad. Entonces, el concreto armado que no es nada de mantenimiento adecuado, de pronto va teniendo varillas expuestas al intemperie y esto provoca óxido en el acero. Y el acero oxidado pierde elasticidad. Y entonces, se va trajiendo fortaleza. Motivo por el cual tenemos que reparar con cierta urgencia todos nuestros túneles. Tenemos que intervenirlos. Darles un mantenimiento mayor. Y es lo que vamos a hacer en los túneles de la línea 1, que es el más antiguo. Ya tenemos, como decía, prácticamente concluido el proyecto ejecutivo. Y vamos a empezar toda la reparación del túnel con la nivelación de vías y, adicionalmente, las estaciones que ya estamos trabajando. En la remodelación de estaciones de línea 1, se trabaja en los urgentes, en los que son regular aeropuerto, regular puerto aéreo. En dos días, se iniciará con la estación de Sevilla, Pautemo, Salto del Agua y Balbuena. Y en agosto, la Merced, que ustedes saben que es un incendio, ya hemos trabajado estrechamente con el delegado, y vamos a reiniciar la reparación integral de la estación La Merced, que en este momento, una de las salidas está colapsada con el incendio que hubo en La Merced. Esto tiene una inversión de 400 millones de pesos aproximadamente. Son trabajos integrales, consisten en la modernización del sistema eléctrico, electrónico, de iluminación, incluyendo tableros de distribución, modernización y museo, cárcamos de bubeo, tautiquetes, videovigilanta y accesibilidad universal para personas de discapacidad, como son elevadores y escaleras eléctricas. ¡Gracias!